El día de hoy desarrollamos una reunión, un desayuno de trabajo para poder conformar la mesa local de aliados del Vive Lab Nariño. Lo que buscamos con esta actividad es que diferentes instituciones educativas, empresas del sector privado, público y entidades del departamento puedan vincularse a esta iniciativa como es Vive Lab Nariño. Ustedes saben que un emprendedor tiene que ser una persona integral, que no únicamente desarrolla su conocimiento técnico, tiene también sus habilidades blandas, la manera como se expresa, la manera como vende sus ideas, esa capacidad que tiene para desarrollar las cosas de otra forma. Vive Lab Nariño es un aliado invaluable para Trotsford de América, así que cuando pensamos en la estrategia día, principalmente buscamos a nuestros socios y socios locales de vieja data. Y por supuesto le teníamos que extender una invitación a Parque Soft Pasto, a Vive Lab Nariño, por el trabajo maravilloso y tan reconocido que han hecho en el territorio. Conocemos la calidad de gente que trabaja acá y conocemos el empeño que le ha puesto para la creación y más que todo la fortaleza de la industria ética en Nariño. Entonces, una de las cosas que a mí me parecen muy interesantes a través de ese tipo de iniciativas, cómo ayudamos a esos temas de innovación y en un segmento de tan alto impacto como la educación. Las universidades tienen que ser un aliado muy importante, puesto que nosotros también tenemos allá a los estudiantes quienes están formando, pero también tenemos que ser partícipes en el uso asertivo de las tecnologías de información y comunicaciones. Es que volverlos a asombrar, porque el problema es que generar esperanza y cautivarles y marcarles su corazón de una manera distinta. Y para eso sí hay que tener algo, se puede utilizar un término muy utilizado popularmente, y hay que descrestarles. La única forma para generar eso, pues es en todo lo que ellos van a encontrar acá. Felicitándoles como todos, porque pienso yo que estas iniciativas son las que empiezan a impulsar procesos de impacto. Nos demuestran que es posible soñar que podemos contar con un territorio de acciones colectivas y de construcción colectiva de todas las organizaciones. En el marco del programa Día, que es democratizando la innovación en las Américas o con las actividades que Parques Off y Vive Las Nariñas desarrollan, pues la ciudadanía va a tener la posibilidad de enriquecerse muchísimo y de desarrollar su potencial y de verdad construir ese otro mañana que soñamos, más cercano a la paz, transformando todas las condiciones del hoy que no nos gustan a través de la tecnología. Gracias por ver el video.